¿Cómo se va a realizar el primer festejo en el Hogar de Ancianos? En el evento va a haber talleres culturales, va a haber bandas locales, va a haber exposición de artesanos y, bueno, algunas sorpresas más. Así que, bueno, la verdad que los esperamos mañana a pasar una hermosa tarde a partir de las 4 de la tarde para aprovechar a pasar el día junto a nuestros abuelos del Hogar, ¿no? Bien. ¿Tendrán lugar después durante el mes otro tipo de festividades que, bueno, nos iremos enterando en el transcurso de las semanas? Sí, sí, seguramente ya vamos a estar publicando en nuestra página o a través de los medios locales las diferentes fechas y eventos y lugares donde se van a realizar, ¿no? Bien. ¿La jornada de mañana es abierta para toda la comunidad, no solamente para quienes tienen familiares o los abuelos allí? Sí, la invitación es abierta. La idea es acompañar un poco también a través de un ambiente festivo del pueblo a nuestros abuelos que se encuentran en el hogar. Así que, como te decía, es una invitación abierta y para disfrutar una hermosa tarde, llevar el mate, la reposera y, bueno, pasar un buen momento. ¡Gracias!